¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Jueves de Debate 22. Bueno, en estos tiempos recientes, cuando la defensa de la cultura indígena, su lengua, comida, vestido y sus formas particulares de pertenencia y arraigo, pues han tomado importancia en las agendas públicas. Hoy en Debate damos paso a la reflexión para pensar nuestras culturas originarias desde el arte, desde lo más íntimo, la creación, porque lo personal también es político. Y hoy tenemos como invitado a un pintor autodidacta, originario de un pueblo enclavado en la Huasteca Veracruzana, Mata de Otate. Y bueno, en México apenas empieza a ser reconocido su trabajo, aunque en algunos países, en Europa y en Estados Unidos, pues ya le reconocen con un género particular que la crítica ha llamado surrealismo TENEC. Así es que me da muchísimo gusto recibir en este estudio a Jorge Domínguez. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Bienvenido. Sí, mucho gusto, Jacaranda. Muchas gracias por esta gran oportunidad y bueno, pues estoy contento aquí para compartir, para mostrarles un poco de la alegría, de la pasión, de toda esta locura que tenemos y bueno, y en esa parte de la Huasteca, pues ahora sí que toda esa riqueza, esa alegría que de alguna forma nos motiva para crear todas estas obras de arte. Una gran imaginación la tuya. Decía yo hace un instante que tu trabajo es muy reconocido en Europa, en Estados Unidos, no tanto acá en México, todavía no, esperemos que muy pronto acabas de regresar de hecho de una gira por Estados Unidos, ¿no? Y ya has estado en Europa. Cuéntanos un poquito de eso antes de entrar en materia. Sí, sí, bueno, pues ahora sí que mi trabajo me ha hecho volar, mis raíces, mi cultura y bueno, estamos muy contentos compartiendo y bueno, con el compromiso, ¿verdad?, atendiendo todos estos invitaciones que nos hacen de diferentes lugares, diferentes ciudades y bueno, y sobre todo en los Estados Unidos. Estuvimos ahí, pues ahora sí que compartiendo, exhibiendo en Dallas, ahí en Texas y bueno, se me fueron, conforme yo llegué en el mes de diciembre, se me fueron presentando invitaciones, ¿verdad?, oportunidades y bueno, estuvimos casi medio año, ¿verdad?, allá también haciendo recorridos en diferentes espacios, en diferentes escuelas también, ¿verdad?, que de alguna forma les interesa y ven, ¿verdad?, toda esa alegría que transmito en cada una de mis obras. Entonces, eso es lo que me ha abierto las puertas, ¿verdad? Vamos a empezar, si te parece, un poco por tu historia, Jorge, porque vamos a mostrar algunas imágenes que nos has compartido de este maravilloso trabajo, como tú dices, es un trabajo muy alegre, muy profundo, que nace de un hombre como tú, autodidacta, pues tus padres, nada que ver, bueno, nadie en tu familia, nada que ver con el arte. ¿Cómo empieza toda esta búsqueda? ¿Cómo te acercas? ¿Cómo dices, quiero pintar? ¿Y cómo empieza todo este sueño? Pues prácticamente nació ahí en la milpa, nació en el camino, en los recorridos que yo hacía, pues en ese lapso, ¿verdad?, y el estar conviviendo, el estar ahora sí que inmerso, perdido en la naturaleza, en los montes, ahí es donde surge toda esa curiosidad, esa inquietud y esa pasión, ¿verdad? Y bueno, pues el estar trabajando ahí en los surcos de la milpa y el estar imaginando todo el tiempo, ¿verdad?, esos mundos fantásticos, maravillosos, que yo también, que veía, ¿verdad?, y decía que yo también podía yo crear mis propios mundos. Entonces, ahí es donde yo encontré toda esa pasión, ¿verdad?, en ese momento, la motivación fue muy fuerte, que empecé yo a imaginar cómo podía yo proyectar, ¿verdad?, todo lo que yo pensaba, lo que yo sentía. Entonces, pues sí, agarraba el carbón, el tisne, que bueno, cuando nosotros quemamos, por ejemplo, nuestras milpas para poder sembrar, para poder llevar a cabo, pues las actividades, tenemos que preparar, ¿verdad?, el terreno. Entonces, cortamos un poco de monte, de árboles y los quemamos. Entonces, ahí surge el carbón, ¿no? Entonces, todo ese era mi material, ¿verdad?, con la que yo podía yo pintar, ¿verdad?, dibujar. Y luego el carbón, ¿no? Entonces, encontraba yo superficies que eran, pues, ahora sí que propios, ¿verdad? Entonces, me empezaba yo, en las mismas piedras, ¿verdad?, empezaba yo ahí a dibujar y así es como surge toda esta pasión, ¿verdad? ¿Y el color? Entonces, para los colores, yo ahora sí que no contaba con las herramientas, o sea, no tenía yo una tienda o un lugar, ¿verdad?, donde yo pueda ir a acudir para comprarme, o sea, prácticamente estamos muy alejados, ¿verdad?, de todas estas tiendas. Entonces, yo empecé a machacar las hierbas, a moler las flores, ¿verdad?, de los diferentes colores. Entonces, ese era, ahora sí que los colores, ¿verdad?, y yo ya tenía los colores y, bueno, y cuando mi mamá, por ejemplo, preparaba sus salsas también, ¿verdad?, en el molcajete y todo eso lo usaba, ¿verdad?, para yo colorear mis dibujos. Entonces, para los pinceles, lo que yo hacía era cortarle un pedazo de la cola de los becerros, de los terneros, de las terneras. Entonces, ahí los amarraba sobre una varita, ¿no? Entonces, ya eso era mi pincel, ¿verdad? Entonces, ya ahora sí que era feliz ya dibujando, era feliz ya pintando, dándole color a mis dibujos, ¿verdad?, a mis ideas. Entonces, así nació. Nunca te imaginaste, por supuesto, ni tenías, te pasaba por la cabeza que eso tuviera una influencia surrealista. Sí, exactamente, o sea, no imaginaba, o sea, solamente era pintar, era estar ahí proyectando, plasmando lo que yo pensaba, lo que yo sentía, creando mis propios mundos. Entonces, ya de ahí, pues empecé ya, pues ahora sí que en los libros también, en mis cuadernos, ¿verdad?, y sobre todo en los libros a descubrir, ¿verdad?, a los pintores. Entonces, cuando yo tenía siete años, descubrí la historia de Leonardo da Vinci. Entonces, eso me identificó, me atrapó, y luego, ahí es donde prácticamente fue una motivación muy grande, y ya de ahí, pues empecé yo ya a adentrarme, ¿verdad?, con más, de manera más, o sea, con una entrega más, ¿verdad?, o sea, con un gran compromiso, ¿verdad?, de proyectar y pensar que yo podía ir también a vivir otras, vivir experiencias, ¿verdad?, a otros lugares, porque en los libros conocí, aprendí de los museos, y sobre todo también de la gran variedad de estilos, de pintores, ¿verdad?, de diferentes épocas, y fue cuando también descubrí a los grandes muralistas, ¿verdad?, Diego Rivera, Siqueiros, Frida Kahlo, y pues... ¿Cuál fue? Ahí fue también, todo eso me fue motivando, me fue llevando, y pues hasta que dije, pues quiero ir a conocer allá donde están ellos, su obra, y sobre todo la escuela, ¿verdad?, donde se prepararon, donde cursaron la escuela de San Carlos. ¿Fue cuando te viniste a México? Y fue cuando yo, pues ya de más grandecito, pues ya entonces dije, quiero ir a México, quiero ir a descubrir, ¿verdad?, todo eso, lo que yo veía en los libros, pero que estaban ahí, ¿verdad?, y su obra más que nada, ¿verdad? Dime algo, porque yo estoy convencida que las lenguas originarias, en tu caso es el Tenec, ¿no?, el Tenec. Las lenguas originarias, si lo he platicado, bueno, hemos tenido aquí, nos han visitado Mardón del Carvallo, bueno, Irma Pineda, ¿no?, grandes representantes también de culturas originarias, cada uno en su territorio, están llenas de poesía, o sea, la manera de hablar, de interpretar el mundo, es muy distinta a veces al castellano, ¿no?, y eso también te da la posibilidad, no sé, tú ya me dirás, de imaginar, de pensar y de nombrar desde otro lugar, y es muy probable que desde ahí tu pintura, tu obra, se haya, pues, contagiado de esa poesía, ¿sí? Así es, en Kulbeltajach, tencheche y olchi alchunutajal, kalnukubak, kalnuchalab, y este, y an albeltalab, an kulbeltalab, tubatichapalilantenech, esta linchetitiméxico, an albeltalab. Bueno, pues, ahí está una muestra, Jacaranda, de lo que tenemos, de toda esta riqueza, ¿verdad?, con la que contamos en cada uno. ¿Qué nos contaste, qué nos decías, qué nombrabas? Pues ahora sí que estoy aquí, ¿verdad?, para compartir, para, ahora sí que para contarles también, a través de mi lengua, a través de mi cultura, de mi pensamiento, ¿verdad?, lo que hacemos, lo que tenemos allá en nuestra tierra de los huastecos. Quiero pedirle a nuestra producción que nos ayude con un par de obras tuyas, porque me gustaría que me explicaras, antes de entrar a otro terreno, porque además de todo eres un hombre muy político, muy vinculado con todo el tema de tu comunidad, ya vamos a hablar de esto, pero me gustaría pedirle a nuestra producción que nos mostrara un par de obras tuyas, ¿no?, vamos con el manifiesto, si no me equivoco, manifiesto de la madre. Sí. ¿Qué habla, esta obra, qué nos dice, qué imaginas ahí, qué plasmas? Pues aquí plasmo, ¿verdad?, la esencia, la esencia que tenemos, que vivimos. Ahí vemos, ahora sí que el origen, las raíces, vemos el manifiesto de la madre, ahí vemos un rostro que se ve al fondo, en el centro, ya cada uno que vea esta obra va a poder interpretarlo, ¿verdad?, a su manera, pero ahí todo el paisaje, todas las chozas, los jacales que están ahí plasmados, el mismo cerro, forman la cara, ¿verdad?, de la madre, pero también aquí vemos una danza, ahí está una madre también donde están bailando, es una danza muy típica, que se llama la danza de los pintados, de los mecos, que es una danza muy representativa, que es el manifiesto, ellos manifiestan, o sea, a través de su cuerpo, porque se cubren de lodo, ¿no?, se pintan, se hacen con carbón también, y entonces salen, ahora sí que a manifestar toda esa alegría, ¿no?, todo lo que es la tierra, ¿no?, entonces vemos ahí que están también alejando, o sea, están en un ritual, en una ceremonia, están venerando, están alejando, están armonizando ahí a la mujer, a la madre, también alejándole los malos espíritus, las malas vibras, ¿verdad? Entonces, es eso lo que yo plasmo ahí, y bueno, y toda la riqueza, toda la maravilla que tenemos ahí en la región huasteca, el surrealismo Ténec. Así es, déjame pedirle también a nuestra producción que nos ayude, por favor, con la otra obra tuya que tenemos, que es... Armonía. Armonía, exactamente, Armonía, que es una obra preciosa también, ¿qué tenemos en el centro, estas caras? O sea, es una obra impresionante, ¿no?, llena de mucho significado, cuéntanos. Aquí en el centro estamos viendo esa convivencia, ¿verdad?, esa armonía entre la ciudad, entre nuestros pueblos, ¿no?, en un mismo lugar, en un mismo conviviendo de manera, pues ahora sí que sana todo, y vemos, pues ahora sí que las raíces, ¿verdad?, que están representadas a través de lo que es la manta, ¿verdad?, de la mesa, ahí vemos símbolos, elementos que también son muy significativos en nuestras culturas, y los bordados, entonces, a de cuenta, es la raíz, ¿verdad? O sea, tenemos que, de alguna manera, tener presente, ¿verdad?, tanto como, no importa, ¿verdad?, si estamos desde la ciudad, pero hay que tener presente nuestro origen, ¿no?, nuestra, ahora sí que las raíces, entonces eso es lo que yo proyecto, y bueno, las personas que están ahí, este, también alrededor, son personas que están, que son como guardianes, ¿verdad?, de tanto como de la naturaleza, como de los elementos, y a la vez también representan los elementos, ¿verdad?, de la vida, ¿no?, el agua, el viento, el aire, la tierra, entonces, vemos una paloma también que está representado ahí, este, y es, habla de la paz, ¿no?, de esa convivencia como hermanos, de esa, de vernos como uno solo, ¿verdad?, y pues todo lo que sucede alrededor también estamos hablando, ¿verdad?, de que debemos de respetar, de que debemos de cuidar, y debemos de admirar, ¿verdad?, que darle su lugar, ¿verdad?, también a la naturaleza, ¿verdad?, cuidarla, entonces, este, pues ahora sí que eso es una armonía, ¿verdad?, también de elementos y habla prácticamente de todo lo que es la vida y a mí me interesa mucho también que cada uno, ahora sí que el que lo ve también le dé una propia interpretación, ¿verdad? Muy bien, este, Jorge, pues sí, sin duda, son casi mundos utópicos, diría yo, ¿no?, bueno, forma parte de toda esta influencia surrealista, pero muy a tu estilo, ¿no?, déjame hacer una muy breve pausa, porque después quiero hablar contigo de todo lo que tú haces en tu comunidad, porque decía yo hace un instante que, pues, haces un trabajo comunitario muy fuerte, político también, así es que regresamos, estamos hablando con Jorge Domínguez, su obra, y esto que la crítica ha llamado surrealismo TENEC, volvemos. Bien, seguimos con Jorge Domínguez, pintor autodidacta, bueno, pues él es originario de la, pues, de la mera huasteca veracruzana, mi querido Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, antes de irnos a la pausa, te decía yo el trabajo que has hecho en tu comunidad, cuéntanos un poco de este lugar de donde tú vienes y lo que, pues, lo que has estado trabajando ahí y por qué, porque te lanzaste como candidato, ¿no?, a un puesto de elección popular, cuéntanos. Sí, así es, este, bueno, ahora sí que antes de la pandemia, este, también, este, pues, bueno, decidimos, ¿verdad?, irnos para allá a la comunidad también, ahora sí que a ayudar, ¿verdad?, a compartir, a llevar nuevas ideas, ¿no?, nuevos pensamientos y sobre todo a empezar a construir un cambio, ¿no?, porque, pues, ahora sí que desde que yo era niño, las cosas siempre han sido igual, siempre todo ha permanecido como, ahora sí que no ha habido cambios, no ha habido, pues, prácticamente ningún movimiento, entonces. ¿Qué partido gobierna ahí? Pues, ahí, prácticamente, es el PRI, ¿no?, es el PRI, entre el PRI y el PAN, y entonces, bueno, pues, vemos que es la misma, o sea, es lo mismo de siempre, no tenemos avances, no tenemos cultura, no tenemos ahora sí que apoyos, respaldos. Bueno, cultura tienen, pero no los apoyos, ¿verdad? Exactamente, exactamente, o sea, no, no, desconocemos, ¿verdad?, muchas cosas y sobre todo no valoramos, ¿verdad?, lo que tenemos y lo que somos. Entonces, de alguna manera, las personas que siempre han estado como autoridades, los que han estado, han llegado, pues, siempre nos han metido otras ideas, ¿verdad?, siempre han ido a, pues, ahora sí que a alejarnos, prácticamente, ¿verdad? ¿De verdad? Sí, y entonces a desconectarnos, ¿verdad?, de nuestra esencia. Entonces, yo... ¿Por qué? ¿Qué pasaba ahí? Porque, pues, otras ideas, ¿verdad?, otras mentalidades y sobre todo siempre buscando cómo aprovecharse, ¿verdad?, de la gente, ¿verdad?, porque, pues, prácticamente es un municipio, pues, compuesto por la... por el ochenta por ciento de gente indígena, ¿verdad?, del campo. Entonces, hay gente... Que son Tenex. Tenex y Nahuas, ¿no? O sea, ahora sí que convivimos ahí en ese lugar. Entonces, bueno, pues, han pasado todas estas historias y no vemos ningún avance. Entonces, yo dije, pues, ahora sí que ya es momento, ¿verdad?, también de que nosotros como indígenas, nosotros como pueblos originarios, también ya ocupemos, ¿verdad?, un lugar, porque siempre estamos dependiendo, ¿verdad?, siempre estamos esperando a los licenciados, a los abogados, a los ingenieros, a toda esa gente que de alguna manera a veces se prepara para poder... o sea, se prepara para saquear, ¿verdad?, o sea, prácticamente con esas palabras, ¿no?, para aprovecharse, ¿verdad?, para adueñarse. Y, bueno, pues, yo dije, pues, ya creo que ya tenemos que marcar un alto también, ¿verdad?, a esas cosas, porque, pues, nos están afectando y nos estamos alejando, nos estamos desconectando, ¿verdad?, de todo lo que tenemos, de las maravillas, de la riqueza. Porque es un pueblo totalmente agrícola, o sea, vive del campo. Sí, exactamente, somos campesinos, entonces ahí prácticamente la gente, pues, hace sus cosechas, ¿verdad?, o sea, siembra maíz, frijol, todo esto, y eso es como nuestras actividades, nuestra actividad principal. Entonces, bueno, pero en la cuestión de la parte, ahora sí que de la cultura, es ahí donde nos estamos prácticamente alejando, ¿verdad?, entonces yo dije, pues, es momento, ¿verdad?, de que hagamos algo. ¿Y te postulaste por qué partido? Aquí, ahora sí que me dio la oportunidad el Movimiento Ciudadano, ¿verdad?, también, porque de manera independiente es muy difícil, ¿no?, entonces, pues, tuve que buscar un apoyo, un respaldo, ¿verdad?, entonces el Movimiento Ciudadano me, ahora sí que me dio, ¿verdad?, sí, entonces, bueno, pues, ya empezamos esa lucha prácticamente de la nada, así, o sea, fue histórico, porque es la primera vez que un indígena, ¿verdad?, uno de abajo de los pueblos, ahora sí que luchó, ¿verdad?, estuvo, alzó la mano para luchar, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cómo está conformado ese, ¿cuál es la cabecera municipal? O sea, para que la gente pueda entender que ahí en la Huasteca, lo que tú dices, bueno, fue histórico, porque por años ha pasado PRI y PAN, tú decías, y pues ha arrasado con un montón de cosas. Cuéntanos cómo está ahí organizado. Bueno, pues, ahora sí que la cabecera, sí, soy del municipio de Chontla, pero bueno, soy de la comunidad de Matayotate, entonces en la cabecera es donde tenemos, pues, a la gente, pues, ahora sí que ganaderos, ¿no?, gente, pues... ¿Cuál es la cabecera? Chontla. Chontla. Chontla es la cabecera, entonces ahí tenemos gente, pues, preparada, gente, maestros, ingenieros, o sea, ahora sí que son gente que llegaron de otro lugar, ¿verdad?, que llegaron a establecerse ahí, porque vieron que, pues, era un lugar adecuado, ¿verdad?, para hacer sus potreros, para hacer, este, negocios de ganadería, ¿verdad?, todo esto, entonces, pues, ellos llegaron, ¿verdad?, con esa intención y vieron como que somos pura gente campesino, ¿verdad?, entonces ellos de alguna manera han tomado, pues, pues, ahora sí que el control, ¿verdad?, de todo. Entonces, pues, yo dije, pues, ¿y nosotros qué, verdad?, si nosotros somos los que estamos aquí desde siempre, ¿verdad?, entonces dije, pues, es momento, ¿verdad?, de hacer esta lucha. Perdiste. Luchamos, Jacaranda, estuvimos ahí compartiendo, comunicando a la gente, enseñándoles, ¿verdad?, otra mentalidad, otras ideas, y bueno, y sobre todo, exponiendo lo que somos, ¿verdad?, con nuestra lengua, con nuestra cultura, así es como hicimos nuestra campaña, Jacaranda, pero ya al final... Toda una maquinaria encima. El dinero, ¿verdad?, el dinero, Jacaranda, es el que siempre influye, ¿verdad? Pero, pues, bueno, diste la pelea, este, querido Jorge, y yo creo que eso es lo importante, como tú dices, ¿no?, sobre todo en este tiempo, y lo platicábamos hace algunos días sobre lo que ocurre ahora, esta apropiación oportunista, muy hipócrita de políticos, políticas, ¿no?, de yo soy indígena, o sea, ¿qué piensas de todo eso? Sí, pues, son temas, ¿verdad?, que ahora sí que son muy comunes ahora, ¿verdad?, por lo mismo que ya estamos también nosotros levantando la mano, pero bueno, pues, nosotros seguimos en la lucha, ¿verdad?, también desde allá abajo, y bueno, pues, aquí a través de todo, de nuestras actividades, también estamos ahora sí que exponiendo, ¿verdad?, nuestro sentir, nuestros pensamientos, y sobre todo, ¿verdad?, vemos que estamos rodeados ahora ya con varias personas que a veces, pues, nada más lo hacen, ¿verdad?, para aprovecharse, sí, exactamente, entonces, bueno, pero ya creo que de alguna manera nos estamos empoderando, ¿verdad?, desde las comunidades, ya sabemos, ¿verdad?, o sea, qué es lo que está sucediendo, entonces, pues, ahora sí que lo único que queda, pues, es estar bien alertas, ¿verdad?, a las cosas que vienen, ¿no?, entonces, ya como nosotros también como pueblos originarios, pues, estamos ahí ya al pendiente también, ¿verdad?, viendo lo que está sucediendo, y eso nosotros lo estamos compartiendo también con nuestra gente, ¿verdad?, con nuestras comunidades, entonces, bueno, pues, es todo un trabajo, es un gran compromiso, porque, pues, de eso ahora sí que, pues, para mí, así yo lo veo, ¿verdad?, o sea, aparte de que soy pintor, como promotor cultural, y ahora como activista también, ¿verdad?, entonces, tenemos ahora sí que todo un compromiso, un trabajo, ¿verdad?, que de alguna manera, pues, o sea, en nuestro paso por esta vida, pues, tenemos que dar un buen ejemplo, tenemos que dar buenos pasos, y tenemos que hacer algo, ¿verdad?, dejar un pequeño legado también, y, bueno, pues, ahora sí que abrir oportunidades y abrir puertas, y sobre todo hacer ese cambio, esa transformación, Jacarana, ¿no? Pues, ojalá que no cambie esta manera de pensar, ¿no?, que tienes tan transparente y tan honesta, siempre lo he dicho, antes de irnos, quiero compartirle a la gente, incluso veremos las últimas imágenes, estás por participar en este gran jardín surrealista de Edward James, que está en Jilitla, y pronto vas a tener una intervención, tu obra se va a poder ver ahí, cuéntanos un poquito de esto antes de irnos. Sí, así es, bueno, pues, ahora sí que ya llegaron los tiempos, ¿verdad?, también para la explosión surrealista moderna, ¿verdad?, ese surrealismo Tenec ahora, directamente desde la Milpa, ¿no?, estamos ahora sí que ya colaborando, ya estamos en pláticas para poder llevar a cabo un proyecto también importante, ya dentro del jardín surrealista de Edward James, y empezar a conectar, ¿verdad?, ahora sí que a las huastecas, sobre todo, ¿verdad?, esta parte de Veracruz con San Luis Potosí, ¿no?, y crear esos lazos ya de mucho surrealismo, porque prácticamente toda esa zona es fantástica, es extravagante, está lleno de tantas maravillas, tanta cultura, y entonces, pues, estamos también desde mi municipio, ya también con la Fundación Pedro y Elena, ya ahora sí que dando los primeros pasos, ¿verdad?, para también llevar a cabo proyectos desde mi municipio, ahí en Chontla, ahí en la estación de Campo Sierra de Otontepec, y bueno, y la conexión con Gilitla, ¿verdad?, con la Huasteca Potosina, y bueno, pues, empezamos ya con estos proyectos, y bueno, pues, vendrán muchas cosas bonitas para toda esa zona de la Huasteca, ¿verdad?, y con mucho arte, mucho color, y sobre todo, pues, ahora sí que el surrealismo ahí, ¿verdad?, en todo, en su máximo esplendor, Jacaranda. Pues, te agradezco mucho, querido Jorge Domínguez, enhorabuena, yo siempre he admirado, respetado tu honestidad, ¿no?, y tu obra, así es que, pues, es un gusto tenerte aquí en el estudio, y adelante vamos a estar pendientes de este gran proyecto que se va a hacer ahí en este jardín, ¿no?, este surrealista Edward James. Sí, muchas gracias. Mucha suerte, gracias por estar por acá. Sí, muchas gracias, Jacaranda, gracias por esta gran oportunidad. Ah, que te sigan en tus redes también, estás Facebook, Instagram, ¿tienes? Sí, en Facebook, como Jorge Domínguez Cruz, Artista Plástico, y también en Instagram, como Jorge Arte Huasteco, ahí me pueden, pues, también estar siguiendo, y, pues, ahí estamos interactuando, compartiendo también todo lo que estamos logrando, ¿verdad?, también lo que estamos haciendo el trayecto, y las actividades que estamos llevando a cabo, también las exhibiciones, las exhibiciones aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán, y, bueno, pues, también vamos a participar, este, también en la fiesta nacional de los pueblos originarios, en el Zócalo, que, pues, ya también estamos ahí, este, en pláticas, y, bueno, pues, muchas cosas, muchos proyectos, y también nuestro regreso otra vez a Estados Unidos, Jacaranda, otra vez vamos a llevar nuestro trabajo allá en el mes de octubre, y, bueno, pues, estamos trabajando con muchos proyectos, Jacaranda. Te agradezco mucho, Jorge Domínguez, y, bueno, gracias a todas y a todos por habernos acompañado, recuerden que el programa se sigue transmitiendo simultáneamente, bueno, ahora se queda en Twitter, en Facebook, e inmediatamente en YouTube a través de la cuenta N22 Digital o Noticias 22, así que nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces. ¡Gracias!